Yo creo que hay temas que no requieren discusión alguna y Jorge Recalde creo que es indiscutido. Nadie podría negar nada con respecto a Jorge Recalde, así que de primera instancia nos pusimos de acuerdo ambos bloques y trabajamos en conjunto para que salga lo más limpio posible la ordenanza y que estemos todos contentos para que para adelante llegue el museo cuanto antes. Lograr que sea afirmativo por todo el Consejo Deliberante, la verdad ha sido un hecho histórico, importantísimo. Es el puntapié inicial ya para empezar con el museo. Fue algo que se viene gestando de hace mucho tiempo. Veníamos trabajando de antes de tener la fundación y ya después cuando se logró concretar la fundación empezamos a trabajar en conjunto con la municipalidad para la donación de los terrenos que hoy ha sido ya efectiva la donación. Así que ahora falta empezar la construcción. Realmente, yo diría importantísimo. Es un paso fundamental porque a partir de ahora empezamos a concretar todo lo que hemos venido pensando con idea de que hallan que este museo es el primer paso. Por suerte, con mucha alegría, en estos momentos tan difíciles, de pocas buenas noticias, poder ser parte de esta linda noticia de este momento es re importante. Esto va a quedar en una parte de la historia de Mine Clavero, rendir el homenaje tan merecido a Jorge. Y bueno, trabajando, en su momento, hace tiempo atrás parecía algo muy lejano. En su momento empezar a hablar de la tierra, buscar el lugar, sanearle los títulos para que eso se pueda después concretar en este paso acá. Bueno, fue mucho trabajo en medio de un contexto de pandemia. Siempre lo digo con estos términos, es culpa de Jorge Recalde que todos seamos tan fanáticos del rally. Gracias.